Fue en Santica de mi Amustia. ¿No ves que me estoy guiando peor que una delgada artija? Así de delgado y escucho un mizado. Y dos por tus quereles, que ande el alma me enrovinan. ¿Quién dice que soy Gandú o Vago? Vago o Gandú no, que el trabajo no te tira. Vaya, ¿con qué hora tenemos por eso? Cuando hace 20 años que estamos de noviaje ya, yo creo que ya está bien, que me conozcas. Y ya sabes que por ti, vamos, he sido... Por mí, por mí, por ti, lo sabes tú muy bien. Que el trabajo no me tira. El trabajo, ya sabes que estoy de culo de mal asiento. Y no doy con pique en bola. Así que sabes tú muy bien también que por ti yo he sido, he sido conservero de trabajo. Rabo Alcalde, conductor de los tranvías, vigilancia de meritorio en la garita que puso el municipio de Santa Catalina. Vendeóticos de pala, con las pinchas que tiene. Contrebandista. Si no me queda más que ser Fuenzantica, nada más que ciego de las rifas. Y eso no será Fuenzantica mientras yo tenga pupila en estos ojos. Pa' fijarme en esa cara que es mi orgullo. Y este cuerpo que me chifla. Vende, hijo. Porque con toda esa relación ya tenemos la comida. Ay, Fuenzantica. Si no fuera por tu maire que tú lo escachifla, mañana mismo nos casamos. Pa' damos a toda esta gente envidia. No empieces ya con mi maire. Piazo de asno. No comprende en ta vía que no puedo querer a un hombre que no ha hecho... Na, na es algo. Pero na en toda su vía. Más que estés tumbado al sol en el invierno. Y a la sombra en el verano. ¿Con qué cuentas tú pa' casarte? Vamos, vamos. No me lo digas, no me lo digas. O me callo o te lo digo. No me estés que me lo digas, no. Te digo, eh, o me callo. Sí, ¿con qué? ¿Con qué cuentas tú pa' casarte? Vamos a ver. Lo sabes tú muy bien. Contigo y con la cirila. Y así la de garrote. Oye, 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 oye. Cuida con las lenguesiquias y deja en paz a mi maire. Ay, joven Santica, si tu maire se ablandara. Y dale otra vez. Mira, mira, ven, que te lo voy a explicar. ¿Cómo me lo vas a explicar? Si no puedo acercarme a ti, que me tienes agobardado. Si sabes muy bien que el otro día cuando estaban las patatas haciéndose el... encociéndose y estaba haciendo el ajo. Me viste con el mando de... 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 de un chichón. ¿Dónde tienes tú el chichón? Mira, 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 mira. ¡Uh! Eso, que el chichón... Que el chichón todavía me duele. Si no sé ya lo que te diría, no sé lo que te diría para que juegas más trabajados y mucho menos juerguistas y tuvieras la extrusión, la extrusión que tienen las personas fines. Claro, justo. Y no juegas tanadán y llevarás ropa limpia. Nah, 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 seguro que lo que tu madre quiere para ti es un churubito que ahora por la capital sextila. ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Que se amasan los pelos con mantequilla. Se afaitan contenedores y usan distaligas. Anda, anda. Diargo menos, diargo menos. Pues si es por eso, mañana mismo te escandiles. Traeré pantalón charló, moléculas y botines y un rangrán desorrajado al estilo pingüino y bajo el brazo traeré un documento que diga. Me he servido el proponer a Peretel Gachamigas feministas de trabajo cuando haya crisis política. Fantasioso Gachocielo Asaura Juensantica Ahora pelamos la pava A las ocho en la barraca Allí nos veremos.